wow chécate estoy bien contento porque estamos a las orillas que estamos a las orillas del gran titón allá arriba está el gran titón y todas las piedras se han desprendido pero si tú tienes sed aquí puedes tomar agua y llenar tus botellas de agua es el agua más natural es el agua más natural que puedas probar qué tal está el agua niño de leyes es el agua más sabrosa que hemos probado y también la de hielo sombra el agua es agua muy limpia porque viene de la nieve de arriba y nadie empieza esta nieve porque nadie desde allá está el gran titón mira ok vamos avanzamos vamos aquí está hay miles y miles de turistas todos el día está el lago el jenny lake o una mariposa estamos en el jenny lake el equipo cuando trabaja levanta tu cuello manda una aprovecha para respirar wow oye ese ruido escucha el ruido que rico se escucha el ruido aquí vienen los que se encargan de la forestación trabajan para la ciudad y ya tenemos el gran titón vamos a hacer un close-up al gran titón ahí está el gran titón aquí está el gran titón y ahora está el gran titón